Maluma Nuestra hija Mirna Antoine era normal Hasta ese día que fue a ver el concierto de Maluma a Popa Todo cambió en nuestra casa Basada en una historia real de una familia de la colonia en Matasar De repente comenzó a ser de verga en todo el cuarto Y un día la encontramos con unas tijeras que se quería pelonear igual que Maluma A la Mirna Antoine se le borró el cassette Una historia más paranormal que los enojos de una bicha ¿Por qué te gusta escuchar tanto a Maluma, Mirna? Porque Maluma está más bueno que Nicky Jandy y canta mejor que Michael Jackson ¿Te gusta Freddie Mercury? A mí no me gustan esas mierdas, me gusta Maluma ¿Qué es serota? ¿Y si le damos unos vergazos con el álgebra en la cabeza? Soy Maluma ¿Y si mejor la hincamos en maicillo? Vamos a jugar tute Quiero apoyo bonanza La otra semana voy a regresar a Popa Si es serota Ella borró cassette ¡Ese llame la chiche! Director D, qué chiquita la tienes Hay que llevarla al cierre de las pavas ¿Cierto el confle? No comió ni mierda Vendo melaza ¿No quieres melaza? ¡Mierda la diputada! ¡La Mirna, la Mirna, por Dios! ¡Me lleva Maluma! ¡Me lleva a la hierba! ¡Me lleva a la mirna! ¡Puta cerota! ¡Te vino la regla! ¡Por la nariz! Maluma se llevó a la Mirna Este junio 10 La zorra inmunda La zorra inmunda ¡Ole! ¡Descubrirás la verdad, verdadera Ni con agua, con chichi y pinces Se le fue Maluma del arco ¡Ajá, cerota! Se amará el deber ¡Uno, dos, tres, para mí! ¿Y si mejor no la tiramos al río hacia el guate? ¡Ya estuvo! No sé qué putas dice aquí Si no, vamos a enhotelar ¡Ahí vienen los testigos! ¡Mamierda! La zorra inmunda ¿Qué se hizo la cerota? Es el espíritu de Maluma ¡Aquí siente el guate! ¡Me vaya a pisar! ¡Ay, hijo de puta! Todo esto Todo esto pasó Porque la Mirna Solo pasó viendo música de Maluma Invocó a Maluma ¡Yo soy Maluma! El viejo del sombrerón Ese viejo sí desbuena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres ¡Ay, hijo de puta! ¡Dejá de cantar a esa mierda! ¡Voy mejor ponete a estudiar, hombre! ¡Dejá de aburrir con esa mierda! ¡Ay!